Amigas y amigos, ya es una constante encontrarnos con la gente de Pergol Sociedad Anónima en los principales eventos del país. En esta oportunidad, así como en Expo Activa, estamos en Expo Melilla, aquí en el Montevideo Rural, en un lugar excepcional porque tenemos a la vista el Cerro de Montevideo, el ícono de la capital del país donde Pergol se ha instalado en esta muestra, muy cerca del campo donde se desarrollarán las activas de toda la maquinaria que presenta la empresa en esta muestra. Recibimos a Ignacio Pérez Frontini, que nos va a contar cuál es la propuesta de Pergol en esta oportunidad. Gracias por estar. Jorge, gracias a ti nuevamente por la cobertura. Como vos decís, la verdad, ya nos estamos haciendo costumbre en participar de las ferias del agro, del sector, que nuevamente es el tercer año firme que Pergol está en el agro. En la Expo Melilla ya es nuestra segunda participación también, después de un tiempito. Y bueno, todo este tiempo que no participamos, tratamos de seguir aprendiendo de lo que necesitamos y fuera de lo que es el agro, o dentro de lo que es el agro, pero en la particularidad de, como decís tú, el Montevideo Rural, la propuesta es muy similar a la de la Expo Activa, pero sí también con alguna solución específica para lo que le decimos granja o el sector frutícola, ¿verdad? Después es lo mismo, traemos soluciones que van desde equipos versátiles, muy amigables en cuanto a la eficiencia en costos por repuestos y tecnología de punta. Y bueno, en eso siempre tratamos de presentar innovación. Y como tú decís, nos seducía mucho también porque hoy sí podemos hablar de un sector específico de dinámicas que lo van a poder ver a lo largo de la exposición, donde ya tenemos hasta una solución de alternativas para riego, para pequeños productores de granjas o de lo que fuera, ¿verdad? Bueno, repitiendo y pasando revista a mi memoria, el Maxicargo de Movix, la arenadora que está por allá, el Diechi que capaz que no está por acá, pero que bueno, siempre es bueno recordarlo, los generadores, la incorporación ahora de Mangusta M75. Hablame de este equipo que es la vedette de esta muestra, lo que se suma a la ya importante línea de productos. Exacto. Bueno, el Mangusta que no lo pudimos presentar por un tema de tiempos en Expo Activa, es específico para este sector, la verdad es un equipo que compite en todos sus segmentos, es un mini cargador articulado que realmente lo tiene todo, tiene hasta una toma de fuerza, después por su versatilidad y la robustez, puede ir hasta desde una vícola, una granja, un montón de campos, ¿verdad? De áreas de aplicación. Y bueno, la verdad que lo queríamos tener acá, sabemos de que es una solución que va a ser muy, muy bien recibida por los productores y bueno, lo vamos a demostrar a lo largo de todas las dinámicas. Bueno, ya lo estábamos viendo en imágenes, por lo tanto, vamos a estar junto con Pergol como lo hacemos en cada una de estas muestras y Pergol junto a nosotros a lo largo y ancho de todo el año, ya que quienes nos ven saben que en nuestras tandas a lo largo y ancho de la programación aparece Pergol con sus productos. Dentro de pocos días nada más, lo estoy comprometiendo al aire a Ignacio, estaremos rodando los nuevos avisos para los nuevos equipos que vamos a estar promocionando, así que Pergol construyendo también a nivel agropecuario. Es así, Jorge, bueno, muchísimas gracias y como tú lo decís, en breve ya estaremos promocionando y ofertando los nuevos equipos y soluciones al mercado.